Presenta la información, ARENA, distribuidor oficial del grupo ARCOR. Vamos a tener la oportunidad de dialogar con el gerente regional del Banco Patagonia, aquí en nuestra zona, por supuesto, Jorge Davichino, ya un conocido por todos nosotros, todos los años en esta época estamos charlando un ratito con él, sobre todo para que los emprendedores tengan la gran oportunidad de participar en el programa Emprendedores que auspicia el Banco Patagonia. Así que bueno, la difusión respectiva y de paso vamos a hablar de otras cuestiones que está promocionando el banco. Jorge, ¿cómo te va? Buen día, Pablo Federico te saluda. Hola, Pablo, buen día, ¿cómo estás? Un gusto, no, por favor, el gusto es nuestro, sobre todo por esta linda alternativa. Nosotros decíamos hoy a la mañana cuando presentábamos la nota que tuvimos la oportunidad que uno de los ganadores sea de Viedma y que el amigo Baloch viene trabajando muy bien y que el acompañamiento que se pudo dar luego de ganar justamente la edición anterior permite ese empuje necesario para esta gran cantidad de proyectos que están en toda la provincia de Río Negro. Sí, la verdad muy contento, Pablo, de anunciar una nueva edición de este programa que queremos mucho, que lo que buscamos ahí es reconocer y acompañar el espíritu emprendedor que tienen todos los emprendedores y emprendedores de la provincia de Río Negro. La verdad que ya es la novena edición en forma consecutiva, ya pasaron más de 3.000 emprendedores por este programa, así que bueno, este año renovando expectativas y como decías, acompañando a los emprendedores no solo a lo largo de la etapa, sino dándole continuidad después en el apoyo de sus proyectos. Lo que comentabas de nuestro representante de Viedma, que fue uno de los ganadores del año pasado, tuvo la oportunidad, fue invitado por el Banco Patagonia a participar de Expo Agro, que es sin duda la exposición más importante de ese rubro, y bueno, compartió nuestro stand y tuvo la oportunidad de interactuar con representantes muy fuertes, digamos, de jugadores importantes de todo el negocio agro, y pudo presentar y compartir su proyecto. Así que muy, muy contentos. Uno, a ver, es cierto que sobre el final lo que va interesando es el acompañamiento de ustedes y por supuesto también a través de la Fundación Nobleza obliga a todo esto que vos decías, no solo el acompañamiento económico, sino también la posibilidad de participar de eventos importantes para esos proyectos, pero lo que a mí me llama la atención cuando están todos los inscriptos, enterarme de toda la oferta que se tiene en Viedma, que es la zona que uno por lo menos maneja, pero además todo lo que acontece en la provincia de Río Negro, digo, mirá, emprendedores de todo tipo tenemos. Sí, sí, todos los años la verdad, Pablo, viene avanzando y evolucionando y nos sorprende gratamente, ¿no? Primero la cantidad de emprendedores que se acercan y después la calidad de los proyectos que tenemos presentando año a año. Acá hay de todo tipo de proyectos y por eso invitamos a todos los que tengan un emprendimiento o estén pensando en un emprendimiento o más allá de la etapa en que se encuentren, de que participen. Son programas muy valorados. Los cursos que damos, el apoyo que damos durante el programa es muy importante. La posibilidad de interactuar entre ellos. Te decía, ya pasaron más de 3.000 y estamos construyendo redes de contactos entre ellos como para que también puedan interactuar y darle más visibilidad también a sus proyectos, ¿no? Y la verdad que hay, lo que decimos, hay un ADN especial en Río Negro que hay una cantidad de emprendedores y emprendedoras increíbles y, bueno, nuestro orgullo, nuestra felicidad de poder acompañarlos, ¿no? Bien. Jorge, ¿recordás cómo se hace la inscripción? Que si no me equivoco es hasta el 28 de julio. 28 de julio. Ya está abierta la inscripción. Tienen que, se anotan a través de la página, emprendedoresrionegro.com Recordarles que es todo el programa, todo es totalmente gratuito. No hay ningún costo. Por eso, bueno, alentamos a que lo hagan. No solo los nuevos, sino que la invitación también está para aquellos que ya han participado de ocasiones anteriores, de programas anteriores, porque los cursos y las actividades... ...a los emprendedores sobre qué temas les gustaría también profundizar. Así que, junto con nuestros amigos y socios de la Fundación Nobleza Obliga, que año tras año le damos forma a este evento. Y como decía, bueno, a lo largo del programa, digamos, vamos a tener la misma dinámica, una parte de formación, de cursos, y después apuntando a la parte final, donde seleccionamos a los proyectos más relevantes, le damos visibilidad, porque se publican también en nuestras páginas. Y, bueno, la final que es muy esperada, que será ya por el mes de octubre. Todavía no tenemos lugar definido, pero ya sí la fecha, como todos los años, durante el mes de octubre. Bien. Jorge, aprovecho la oportunidad para consultarte sobre el anuncio que ha hecho el Banco Patagonia, la posibilidad de créditos hipotecarios con, bueno, la tasa UBA, que hasta hace no mucho tiempo le teníamos un miedo bárbaro a la tasa UBA, pero después cuando empezó a pagar plazo fijo, ya nos empezó a gustar un poquito más, y ahora que descendió, la tasa de interés parece ser mucho más atractivo. Y, bueno, nos están escuchando un montón de empleados públicos, creo que está más orientado a aquellos que perciben su salario a través del banco, que son muchísimos, y además de una vivienda nueva, también para remodelación, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, la verdad es también mucha expectativa, es un relanzamiento, como vos decías, hubo en algún momento algún, bueno, algún temor por parte de la gente, pero la realidad es que hoy es una línea muy accesible como para poder llegar a cumplir el sueño y el anhelo de tener tu casa propia. No obstante, digamos, este préstamo está, puede ser para la primera vivienda, segunda vivienda, puede ser una compra a nivel local, puede ser en otra localidad, y, como decías también, la posibilidad de una refacción de la vivienda que ya uno, ya posea. La realidad es para todo el mundo, Pablo, la línea, sí hay beneficios especiales para aquellos que perciben el sueldo a través del Banco Patagonia, y un beneficio adicional para lo que es empleados públicos de la provincia y municipios. Entonces, acá, digamos, estos préstamos, las características que tienen, si bien, bueno, se actualiza por el valor de la UGA, hay un componente financiero que es la tasa de interés, que ahí están, digamos, las condiciones muy, muy favorables respecto al mercado, por la tasa de interés que lleva este préstamo para aquellos que cobran el sueldo a través del Banco Patagonia, es de 4,90 anual, 4,90, y para empleados públicos del 4%. O sea que la tasa de interés son tasas realmente muy atractivas. Pensá que un préstamo hoy a 30 años va a terminar pagando un valor similar a un alquiler, y en definitiva el valor del alquiler también se ajusta por la misma, digamos, el mismo coeficiente de variación, lo que es la inflación, ¿no? Pero en cuanto a condiciones, tenemos la verdad condiciones muy buenas respecto al mercado, así que invitamos a todos los que estén interesados, o bien acercarse a cualquiera de nuestros sucursales, o bien en nuestra página, que van a encontrar información relacionada con la línea de préstamos, una serie de preguntas, y desde ya, bueno, estamos a disposición para cualquier consulta que necesiten. ¿Hay algún monto preestablecido como máximo? Porque justo hablar de la construcción hoy, con los valores que se van disparando ya hace mucho tiempo, pero bueno, lamentablemente sigue siendo moneda corriente hablar de los incrementos permanentes en la construcción, ¿no? Vamos a suponer haber un empleado público que estará en los 700, 800 mil pesos, si se puede hacer esta cuesta que yo te estoy pidiendo, ¿no? ¿Al ser hipotecario va a depender del sueldo, o va a depender justamente de la inversión que quiera hacer para su vivienda? Mira, es buena, es muy buena la pregunta. Es que quiere ir a pedir el crédito yo, Jorge, por eso te estoy preguntando. Sí, bueno, sacar, anotar, para anotar, empiezo a tomar nota. En realidad, mirá, nosotros el tope que damos son 250 millones de pesos, ¿sí? Ahora, como bien vos decís, el monto va a depender de dos circunstancias. Una, los ingresos y los compromisos que tenga aquel que solicite el préstamo, ¿sí? En función a sus ingresos, hay una regulación que establece el Banco Central que nosotros podemos prestar hasta el 25%, digamos, de su ingreso, o sea que la cuota no supere el 25% de sus ingresos. Y por otro lado, bueno, prestamos hasta el 75% de valor de la sacción de la vivienda que quiera comprar, ¿sí? Entonces, nosotros lo que sugerimos es, bueno, en función a las posibilidades de pago, en función a los ingresos que puedan demostrar, acá pueden sumar ingresos, en el caso que con su cónyuge, su esposa, su esposo, grupo familiar, pueden sumar ingresos como para tomar un importe mayor, y después en función al monto que le podamos dar, bueno, salir a buscar una vivienda que se ajuste a sus posibilidades. Bien. ¿Necesito tener el terreno o incluye poder comprar el terreno también? En realidad es para vivienda, o sea, vivienda ya construida, o refacciona en el caso que ya tengas tu vivienda, ¿no? Bien, perfecto. Ahí está. Bueno. Por lo menos en esta etapa es para, ya te digo, compra de vivienda, que puede ser primera o segunda vivienda, y refacciona la ampliación que también, esa es una posibilidad muy buscada, y una solución, te diría que hoy, bueno, con muy buenas condiciones en cuanto a plazo y tasas. Bien. Para dejar de sufrir en eso de querer pagar de a poquito, porque la verdad que se puede hacer ahora de esta forma, ¿no? Sí, sí, porque, digamos, con los incrementos, como vos deseas, ¿no? Con los incrementos en los costos de construcción, materiales, hoy es una solución, ya, bueno, cerrás precio, definís la compra, y, bueno, poder concretar el proyecto que todos queremos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.